Hola, mi nombre es Sergio María Vidal y soy profesor del departamento de economía y ciencias sociales. Lo que quiero mostraros en esta presentación es el tratamiento contable de los activos financieros mantenidos para negociar en el plan general de contabilidad del año 2007. Así pues, los objetivos que nos planteamos son dos. Por un lado, que conozcáis la norma de registro y valoración de los activos financieros mantenidos para negociar en el marco de los activos financieros. Y que seáis capaces de registrar los principales movimientos contables de las cuentas relacionadas con este tipo de inversión financiera. Antes de empezar, una pregunta. ¿Crees que una empresa puede realizar inversiones financieras con una finalidad meramente especulativa? Bueno, si contestas que sí, entonces te interesa estudiar esta presentación y el contenido de la misma. A mi juicio, desde luego, las empresas, claro que lo hacen a lo largo de su vida en numerosas ocasiones. Bien, ¿cuál es la secuencia que vamos a seguir? Presentación y explicación de la norma de registro y valoración, desde un punto de vista un tanto más teórico, que es lo que establece el plan general de contabilidad. A continuación, desarrollar algún ejemplo práctico de aplicación de la norma. Y finalmente, resumir los principales aspectos. Bueno, pues empezamos. ¿Qué entiende el plan general de contabilidad por activo financiero mantenido para negociar? Bueno, pues tres grandes grupos. Por un lado, activos financieros que se originan o adquieren con el propósito de venderlo en el corto plazo. Estos son valores representativos de deuda o instrumentos de patrimonio cotizados que se adquieren para venderlos en el corto plazo. Valores representativos de deuda, bonos, obligaciones, letras, pagarés, instrumentos de patrimonio, acciones, básicamente. Segundo grupo, pues otro tipo de activos financieros que se gestionan conjuntamente y de que en el pasado hay razones de que se han tratado como mantenidos para negociar. Bueno, y un tercer grupo que serían algunos instrumentos derivados bajo determinadas condiciones. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en el primero de los grupos. ¿Qué establece, pues, la norma a efectos de valoración inicial? Nos dice que inicialmente lo valoremos por el valor razonable, es decir, el precio de la transacción que equivale al valor razonable la contraprestación entregada, es decir, el importe por el que nosotros compremos esas acciones, por ejemplo. Si hubiesen gastos que sean imputables a nosotros en esa compra, que suelen existir, se reconocerán en este caso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, es decir, no formará parte del valor razonable de nuestra inversión. Y posterior, bueno, y si existen intereses explícitos de vengados y no vencidos en el caso de que fuesen obligaciones o bonos, o de dividendos acordados y no pagados en el caso de que fueran acciones, no se incluyen en el valor del activo financiero registrando de forma independiente atendiendo a su vencimiento. Bien. Posteriormente, ¿cómo se valoran estos instrumentos? Pues siguen valorándose a valor razonable, sin deducir ahora los gastos de transacción en que se pudiera incurrir en su venta. Y, obviamente, si se trata, por ejemplo, de acciones que están cotizando, el valor puede subir o bajar, pues esas subidas o esas bajadas, esos cambios de valor se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Veamos un ejemplo. El 20 de noviembre una sociedad adquiere 1500 acciones de la sociedad y por 8.250 euros, unos gastos de corretaje del 1% del precio de la compra, y la inversión la empresa la califica como mantenida para negociar. Bien, el 1 de noviembre, es decir, antes, la sociedad y anunció el reparto de un dividendo de 0,4 euros por acción que hará efectivo el 10 de diciembre, es decir, después de nuestra compra. Por lo tanto, vemos que en el momento en que nosotros compramos existe un dividendo de 0,4 euros por acción de vengado, anunciado y no vencido, o sea, no hecho efectivo. Bueno, a 31 de diciembre del N, la cotización de las acciones extiende a 4,8 euros por acción, y finalmente, a 15 de noviembre, perdón, de febrero del N más uno, la sociedad vende las acciones por 5,7. Bueno, pues vamos a registrar contablemente esta operación. Inicialmente, en el momento de la compra, nosotros compraremos, tenemos que registrar la inversión por su valor razonable. Bien, incluyendo, perdón, excluyendo los gastos de la operación y excluyendo si existe ese dividendo. Recordar que existía un dividendo de 0,4 euros por acción, hemos comprado 1,500 acciones, es decir, de 600 euros, que lo registramos en una cuenta independiente. Los gastos de la operación serán 82,5 euros y finalmente, por tanto, la inversión financiera la valoraremos por 7,650 euros. Bien, el siguiente paso es que el 10 de diciembre, los dividendos que se habían anunciado son pagados, por tanto, nosotros cobraremos esos dividendos, daremos de baja nuestra cuenta de activo, nuestro derecho de cobro, y cobraremos con la retención correspondiente del 19% actualmente vigente. Bien, a continuación, a 31 de diciembre, tenemos que valorar a valor razonable. Vale, en libros, nuestra valoración, nuestra inversión está valorada a 7,650 euros. ¿Cuál es el valor razonable? El valor razonable son 1,500 acciones a 4,8 euros por acción que están cotizando, total 7,200 euros. ¿Qué se produce aquí? Se produce una pérdida, que habrá que registrar, pérdidas de cartera de negocio, que imputamos a la cuenta de pérdidas y ganancias, tal y como establece la norma, contra la propia cuenta de la inversión. De este modo, el saldo de la cuenta donde está registrada nuestra inversión estará por 7,200 euros. Podéis comprobarlo haciendo simplemente el libro mayor de esta cuenta. Bien, y finalmente, llega el momento de la venta. ¿Cuál es nuestro valor en libros en el momento de la venta? 7,200, es el último valor razonable al que hemos registrado nuestra inversión. ¿Y cuál es el valor de venta? Vendemos a 5,7 euros por 1,500 acciones, 8,550 euros. Obviamente, aquí se produce una plusvalía. Plusvalía que, en este caso, registramos en la cuenta 766 de beneficios en participaciones y valores representativos de deuda, por 1,350. Damos de baja nuestra inversión por el valor por el que está contabilizada, recordar, 7,200 euros, y cobraremos el valor, obviamente, de la venta. ¿Cuáles son los conceptos clave aquí? Y, pues básicamente uno, el valor razonable de nuestra, puesto que es el que hay que valorar la inversión en todo momento. Y esas plusvalías o minusvalías que se generan hay que registrarlas imputándolas a la cuenta de pérdidas y ganancias. Para profundizar, pues os propondría que registrarais una inversión en valores representativos de deuda que se clasifiquen en esta categoría, puesto que no solo hay que registrar los valores razonables, sino que habrá que devengar la carga financiera, los intereses que devenga esa inversión, etc. Y, por tanto, se complica algo más la contabilización de estos instrumentos. Bien, y esto es lo que quería mostraros. Espero que os haya sido de utilidad. Nada más.